Buenas noches a todos nuestros seguidores. Los invitamos a escuchar un nuevo capítulo nocturno de La Hora de la Magia, donde como siempre nuestro amigo y colaborador Andrés Villavicencio nos tendrá un interesante programa. Pueden escuchar este contenido también en el podcast del Boticario Mágico, en Spotify, Apple Podcast y Radios Online. Adelante Andrés, estaremos tomando nota. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast aquí en el canal del Boticario Mágico. En el día de hoy hablaremos de la magia del sol. Antes de empezar, eso sí, una aclaración por algunos comentarios que nos han llegado por interno. Aclaramos que el Boticario Mágico no tiene alianza alguna con ningún centro de estudios esotéricos espirituales. Si bien en algún momento, en los últimos años, el gestor estuvo vinculado a uno por un breve tiempo, digamos que salió de ahí un poco asqueado y sin ganas de volver a ver a esa gente. Por mi parte, no trabajo con ningún centro, ni directa ni indirectamente. Eso para que no les vengan con el cuento de que somos amigos, no es sobre nosotros que lanzan las críticas. Pues sí, sobre esas personas lanzamos las críticas y en este ambiente esotérico el único aliado que tenemos es la tienda esotérica Baisuganda, ubicada en el Paseo San Agustín en Santiago Centro. Que desde siempre han mantenido precios éticos en sus productos. Fuera de ellos, pues nada, les mintieron. Ahora vamos con el tema, que no es menor ya que el sol es por lejos el astro con más historia en la magia. Me enfocaré primero en la mitología, aclarando que uso la mitología de las culturas del Mediterráneo porque son la base de la magia ceremonial occidental. De las culturas precolombinas o de lejano oriente, si bien hay historias muy interesantes, su análisis implica comprender el contexto de estas para no hacer interpretaciones falsas, algo que suele pasar. Como lo solemos ver mucho con los que se dicen chamanes pero que no tienen nada de sangre indígena, o sea, no vengamos con cuento. La mayoría de los que dicen ser chamanes no son más que personas que hacen apropiación cultural y no estamos para caer en ese tipo de chanterías. Vamos a Mesopotamia, periodo sumerio, donde se habla del dios Utu, encarnación del sol. Su nombre significa literalmente sol y cuando lo escribían simplemente le agregaban el carácter díngir antes del nombre para indicar que se trataba del dios del sol. Bueno, Utu era hijo de Nana, dios de la luna. Para los acadios también era llamado Shamash, aunque en la versión de los acadios este era hijo de Anu. El nombre de Shamash tiene eco en muchas lenguas semíticas, como es el caso del hebreo Shemesh, nombre que se da al sol en este idioma. Ya en este Utu Shamash encontramos el concepto del carro solar que veremos que aparece en otras culturas. Este era tirado por cuatro grandes bestias místicas cuya especie cambia según el texto a ver, ya sean leones, caballos o mulas, y que encarnan las cualidades del sol. En su trayecto del este a oeste ve todo lo que pasa en el mundo, actuando como un dios de la justicia y de pasada también protege a los viajeros. También se le pedía que los muertos que vagaban por la tierra fueran enviados al inframundo y también se le vinculaba a la adivinación. Algo lógico por ser un dios que lo ve todo, de hecho da una guía a Gilgamesh en el poema del que todo lo vio. En Egipto por su parte nos encontramos con el dios Ra, quien se volvió el principal del panteón egipcio ya en los tiempos del imperio antiguo, ahora unos 4.500 años. Su imagen es fácil de identificar, una edad antropomorfa con la cabeza de un halcón y coronado con el disco solar en torno al cual había una serpiente. Hay que tener en cuenta que los detalles sobre los mitos de este dios Ra cambian de uno a otro en función del periodo en que fueron escritos, pero podemos decir que era el dios creador, que crea a través de la palabra, al nombrar a todos los seres y también el dador de la vida. Con el tiempo muchos dioses fueron vinculados o fusionados con Ra al punto de que podemos hallar una docena de expresiones diferentes en distintos periodos. Así también podía cambiar de nombre según la fase del día, siendo Jefri en la mañana, Ra al mediodía y Atum al atardecer, pero otros tantos como Horachti, el horus greco-egipcio, Amón, Cunum, Montu, etc. Un elemento importante a destacar es que como creador da origen a los dioses, así que el que estuviera por sobre ellos como creador o como padre era natural. Igualmente, a lo largo de la extensa historia de Egipto antiguo, otras deidades se asociaron al sol en diferentes periodos, entre ellas Bast, Ator, Ta, Sekhmet, aunque esto fuera solamente por periodos o en la forma de deidades locales, ya que siempre se debe considerar para todos los dioses antiguos y no solo los de Egipto, que los cultos locales tomaban muchas veces versiones diferentes de los mitos de los que no son más conocidos. En la mitología griega nos hallamos con dos dioses que pueden ser asociados, Helios, cuyo nombre es literalmente traducido como sol y que es la personificación de este astro. Y también nos hallamos con Apolo, el dios del sol. Aquí para fines prácticos podemos asumir que Helios, el titán de segunda generación, es la manifestación física del sol, es decir, el astro visible, tanto como su hermana Selene es la encarnación visible de la luna. Con esto en mente, Apolo pasa a ser el dios que encarna el poder solar en sí, un aspecto invisible. Cabe aclarar que esta asociación es útil en tiempos modernos, pero en la antigüedad no era necesariamente así, siendo Helios una deidad independiente que luego fue asimilada dentro del esquema más general de los dioses griegos que conocemos. Nuevamente, la historia cambia según el periodo en el cual vamos a analizarla. Helios era un titán de segunda generación, hijo de Hiperión, el que camina en las alturas, y Thea, la brillante. Por su ascendencia es que se llama Helios Hiperión, el sol en lo más alto, o Helios Hiperiónides, sol hijo de Hiperión. Es hermano de Selene y también de Eos, la diosa de la aurora, la que lo precede antes de que surja por el horizonte del este. Se le muestra como un hombre con una aureola en la cabeza que dirige un carro tirado por toros o caballos que respiran fuego, llamados ardiente, resplandeciente, ignio y amanecer. Uno de los mitos dice que Demeter, cuando vagaba llorando por el mundo tras la desaparición de Perséfone, fue ayudada por él, quien pudo decirle lo que había sucedido, ya que, al igual que su contraparte sumeria, lo ve todo. Esta labor, bajo el epiteto de Helios Panoptes. Cabe mencionar que, en el mito de Demeter y Perséfone, también contribuye Écate, quien escucha los gritos de Perséfone, pero no lo ve. Si pasamos a Apolo, sus cualidades son múltiples. Además de ser un dios del sol, es padre de las musas y, por tanto, de todas las formas de arte. Es dios de la medicina, es un arquero igualable solamente por su hermana Artemisa, además de un destructor de plagas y monstruos que azotan a la humanidad, como en su batalla con la serpiente Pitón, que es el mito de la creación del oráculo de Delfos. Eso es lo que se conoce como un mito fundacional. El oráculo de Delfos era el más famoso de los tantos oráculos que él presidía, porque presidía varios, puesto que, como es evidente en los diosos solares, también es llamado para la adivinación. Dada su belleza, tuvo también muchas amantes, cubriendo por completo la cuota de virginidad que aportaba su hermana Artemisa. Así que sus flechas impactaron a muchas mujeres y hombres a quienes cortejó, teniendo también muchos hijos. De sus símbolos, los más importantes son el arco y la herida. Con todo esto, nos queda claro que desde la mitología de la energía solar se ve asociada a la sanación, la evidencia, la adivinación, la curación, el poder y dominio sobre otros como un padre o como un rey. Además, claro, de las leyes y el sentido del orden, por la definición del ciclo diario. Aquí cabe hacer algunas menciones puntualmente a la magia asociada con los conceptos antes mencionados. Primero hablemos de la evidencia y los poderes psíquicos. Lo primero es aclarar que estos no son, en ningún caso, señales de un despertar espiritual o de una espiritualidad superior. Son simplemente habilidades que se pueden desarrollar mediante el trabajo energético adecuado. Como con todo, siempre hay quien nace con mayores habilidades psíquicas que la mayoría. Pero eso no significa que sean personas con un gran crecimiento espiritual previo, simplemente que es algo que necesitan para esta vida. Es por tanto, como cualquier propensión innata, al mismo nivel que tener habilidades musicales o para el dibujo o las matemáticas, y al igual que con estas habilidades más mundanas, se necesita arduo entrenamiento para perfeccionarlas. De hecho, es normal que muchos crean que por nacer con habilidades artísticas, con eso basta. Siendo que los grandes músicos o artistas en general que todos conocemos suelen dedicar muchas horas de práctica cada día en mejorar sus capacidades. Del mismo modo que con Einstein, que se alega su gran capacidad mental, pero se ignora sistemáticamente, que él estudió su pregrado y su doctorado en física, lo que significa que dedicó incontables horas de estudio y trabajo para alcanzar sus logros en ciencia. Dicho de otro modo, se menosprecia el esfuerzo. En el ocultismo pasa igual. El nacer con condiciones especiales no significa que ya esté todo logrado. Se necesita mucha dedicación para perfeccionarlas, algo que muchos de los supuestamente dotados no hacen y por lo tanto a lo largo de su vida no crecen notablemente en sus capacidades. Todo por debajo de una gran dedicación y esfuerzo es simplemente mediocridad. Pero volviendo al tema del nivel de desarrollo espiritual, tengan siempre claro que tener un don de la evidencia, mediunidad o cosas así, no implica un nivel espiritual más elevado. Todas son habilidades entrenables y de hecho son bastante más fáciles de obtener de lo que la gente cree. Si bien, ciertamente muchas de estas personas que elegan tener dones, argüllen esto debido a que se les da un estatus de superioridad sobre los otros para evitar cuestionamientos o simplemente para poder cobrar con menos esfuerzo. Ni mencionar el orgullo con que muchos actúan claramente, lo que es una señal de que no están bien balanceados con las energías del sol. Otro elemento importante a mencionar es el tema de la salud. Ciertamente todos desearíamos que existiera literalmente curas mágicas para cualquier enfermedad, pero hasta donde yo sé no las hay y quienes he visto que las promueven, no pasan de ser simples estafadores. La cosa es que cuando se usa la magia para sanar, usualmente el efecto no será la remisión de la enfermedad por motivos inexplicables, como se suele esperar, sino que es mucho más mundano. No debemos olvidar que la magia tomará naturalmente el camino de menor resistencia. Este es, lógicamente, que vayamos a un médico y este nos diagnostique y prescribe un tratamiento. A veces pasa que el médico no sabe qué tenemos y ahí se arma el problema. La gente suele hacer asunciones que no aportan mucho a más. El primero es el desprecio. Los médicos no sirven para nada. Como si acaso el carpintero o el gasfeter les fueran a dar la cura que el médico no les pudo dar, o sea, mínimo de sentido común. Si el médico que estudió por años no identifica el problema, no es porque sea inútil. Debemos siempre tener en cuenta que el diagnóstico no es una checklist que completar y que por descarte se llegue a descubrir la enfermedad. De hecho, aunque las enfermedades suelen tener síntomas comunes, también tienen síntomas anómalos y a veces, por diferentes condiciones, ya sea del paciente o del entorno, se dan síntomas que no calzan con lo superado. O al contrario, no están los síntomas que indican de qué enfermedad se trata. Dicho de otro modo, no es culpa del médico que usted sea una persona extraña y no tiene los síntomas normales. Sí, ciertamente también hay malos médicos, pero son la minoría. Yo mismo conozco algunos que con gusto les daría comerse su título con un buen aderezo de cenduro, pero asimismo conozco médicos excelentes que en verdad hacen todo lo que pueden por el bienestar de sus pacientes. El tema con la magia para la curación es que usualmente influirá a los involucrados para que estos sean más asertivos, ya sea que el paciente le cuente al médico la pieza de información que le hacía falta o inspirando al médico a mirar opciones infrecuentes o preguntarle a algún colega que podría tener la clave y le dé las luces en el asunto. Es decir, la magia no cambiará el curso de la enfermedad directamente, sino que a través del médico. Asimismo, puede facilitar el encontrar el medicamento más preciso para el tratamiento, incluso en condiciones de escasez. Así claro es que los antiguos juraban todo mediante magia. Oye, en la antigüedad se conocía bastante pocas enfermedades, o más bien, muchas enfermedades eran catalogadas bajo un solo término. Un montón de enfermedades entraban bajo un mismo saco, lo que generaba la idea de que eran pocas. La magia jugaba por lo tanto un papel importante en facilitar el diagnóstico y el tratamiento, más que en muchos casos simplemente no lo había y por lo tanto quedan literalmente en manos de los dioses. Pero en la actualidad la ciencia médica ha avanzado a tal nivel que un médico de la época del antiguo Egipto o de la Grecia clásica probablemente estaría por debajo de la media de conocimiento de salud de la mayoría de la población actual. Así de abrumador es el crecimiento que ha experimentado el saber en esta área. Por lo tanto, no podemos tomar una actitud estúpida de creer que con magia vamos a solucionarlo todo. Para eso están los médicos. Ahora, todo esto lo digo para llegar a un punto crucial y de fuertes implicaciones éticas. No importa cuánta fe usted tenga en la magia. Si en verdad se quiere curar, debe seguir al pie de la letra de lo que su médico le diga. Si tiene dudas ante su capacidad, pide una segunda o una tercera opinión de médicos. Pero no deje los tratamientos. La magia jamás debe sustituir al tratamiento médico convencional. Es solamente un apoyo, no una alternativa y quien diga lo contrario es un descriterío y alguien peligroso de quien es mejor que se aleje por su salud. Nunca olvide, la magia no es una panacea. No debe caer en la idea del martillo de oro. Esta idea se puede expresar como que cuando lo único que tienes es un martillo, todo se ve como un clavo. Es decir, que por creer que posee una técnica infalible, esta lo puede solucionar todo, olvidando que se puede dar más de un enfoque a cada problema y que no todo se soluciona con los mismos métodos. No en todo hay que usar magia, no en todo hay que usar brujería. Otra asociación importante a la energía del sol es brillar, es decir, destacar por encima de otros. Esto puede ser útil en el caso de una entrevista de trabajo o de buscar una mejora de sueldo, aunque no olvide que la gente no suele gustar de que otros destaquen y por tanto más de alguien hará lo que esté en sus manos para hundirle. Más aún si estas personas se sienten a sí mismas como superiores a usted, en que la envidia les hará actuar, por lo tanto es un uso que se debe dar con cautela. Directamente vinculado a lo anterior está el que la magia del sol tiene que ver con cómo nos perciben los demás, algo que en cierta medida se cruza con Venus, dado que el sol hace las cosas visibles. Entonces también afecta el cómo percibimos la forma en que otros nos ven. Supuestamente para alguien en el camino espiritual las apariencias no deberían importarnos, no deberíamos prestarle atención al cómo nos vean los demás. Algo que probablemente dijo una persona con elementos antisociales en su personalidad. La cosa es más simple. Somos seres inmersos en una sociedad y dependemos de ella en muchos niveles, por lo que no nos podemos imaginar de la percepción que la sociedad tenga de nosotros sin pagar un alto costo por ello. Eso de no me importa en nada lo que otros digan de mí es una frase que solo la diría un mentiroso que finge no haberse afectado por otros o un narcisista que honestamente es incapaz de apreciar los opiniones ajenas. Ciertamente dependemos de la opinión de otros para poder conseguir un nuevo trabajo, para mantener el actual, para vínculos familiares, etc. Dado que no somos ni deberíamos ser seres aislados de la sociedad, por lo tanto debemos prestarle atención a las opiniones ajenas, ya que afectarán el cómo nos traten. Irónicamente quienes promulgan esta actitud, sobre todo en redes sociales que pretende ser una parte de la filosofía estoica, lo hacen desde un extremo de la percepción. Ya sea hombres que llevan un vestuario pulido donde cada elemento está fríamente calculado para aportar a la imagen que quieren proyectar, o mujeres que cuidan su talle con una precisión milimétrica y con tanta pintura en la cara que parecen una puerta atrusca. Mientras que en el extremo contrario también nos hallamos con hombres y mujeres que si los vieran en la calle probablemente les darían algunas monedas pensando en que tengan para comer ese día. Dicho de otra manera, o se trata de personas que viven en torno a su apariencia o que se enajenaron completamente de ella y de la sociedad. Ambos son extremos insanos. Sabemos que en América Latina el color de la piel y la etnia afectan las posibilidades de obtener un trabajo, o incluso los sueldos, ya sea favorable o desfavorablemente, incluso si el trabajo no depende en lo absoluto de la apariencia. Cosa que solamente debería ser importante en labores que dependan de ésta, como por ejemplo el modelaje, es decir factores externos, netamente visuales que afectan nuestras interacciones y contribuirán a definir nuestra personalidad también. Todo esto queda también dentro de la esfera de acción del sol, ya que todo lo visual queda en su dominio. Astrológicamente podemos decir que su día de dominio es el domingo, su signo de domicilio es leo, tanto domicilio diurno como nocturno, y su exaltación está en el signo de Arias. Asimismo, en Acuario encuentra su exilio y en Libra su caída, motivo por el cual es mejor evitar la magia cuando este astro se encuentra atravesando por esos signos. Y claro, las mismas condiciones que hablamos antes, debe evitar que se encuentre en la casa 12, en el fondo del cielo o en el descendente, y formando aspectos como cuadraturas y oposiciones con Marte o con Saturno. Ah bueno, sí, sí, ejercicio mágico de esta semana. Para el ejercicio mágico de esta semana trabajaremos con el dios Apolo, que es el más simple de comprender, y primero veremos los epítetos que sean más útiles para sus necesidades. Apolo Egletes, el radiante. Apolo Citaredo, el patrono de la música. Apolo Aquecios y Apolo Payán, el sanador o médico. Apolo Agieis, el protector de carreteras y hogares. Apolo Alexicacos, el que aparta la desgracia. Apolo Apotropaios, el que aleja el mal. Apolo Sminteo, el cazador de ratones, es decir, el que aleja las plagas. Apolo Equivolos, que dispara lejos. Apolo Crismodos, el oracular. Apolo Soter, liberador o guardián. Apolo Proopsios, el que todo lo ve. Aquí se operará del mismo modo que vimos en los podcasts anteriores para Venus y para Mercurio. Si no se acuerda de los detalles, revise esos podcasts. Esta vez el símbolo que usará será la lira, que sostiene a Apolo en una de sus manos, el epíteto adecuado, y una vez cargada la energía del sol, que es de color dorado, lo va a ver como una bruma dorada que se acumula en su cuerpo, debe estabilizarla a través de la vocal I, que se canta en forma alargada. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Y se proyecta la energía desde sus manos hacia la lira de Apolo. Le dirá a esta faceta de Apolo aquello que necesita y luego éste le enviará de vuelta la energía a través de las notas de la lira, en que el sonido va a aportar esa energía que va a entrar en usted. Ya, hoy lo quiero hacer más breve. El método completo de trabajo está en los dos podcasts anteriores, así que cualquier duda acuden a ellos. Ante cualquier otra cosa, dejen en los comentarios, así como cualquier cosa que nos quieran contar, como por ejemplo, cómo les fue con los ejercicios anteriores. Denos un like, suscríbanse, si no lo han hecho aún, marquen la campanita. Asimismo, en la descripción van a encontrar el detalle de todas las plataformas en que mantenemos contenidos. Espero que les haya gustado y si no, pues bueno, serán mi próximo sacrificio los antiguos espíritus del mal. Sin más que decir, pórtense bien, disfruten el ejercicio mágico y nos vemos en otra ocasión, pero por sobre todo, no cometan delitos. Chao, chao. Muchas gracias por tu aporte, Andrés. Estaremos esperando los próximos capítulos de La Hora de la Magia. Les recordamos a todos nuestros seguidores que pueden acceder a más información ingresando directamente a nuestro sitio web www.boticariomagico.cl